Muy poco te conocía Muy poco te conocía Qué lindo es quererte Sin pensar por qué y por qué Tal como eres tú Sin pretender cambiarte nada Tal como eres tú Sin pretender cambiarte nada Tal como eres tú Sin pretender cambiarte Jamás pude imaginar Que ibas a ganar Que ibas a ganar Yo te quise conquistar Solo por mi afán Solo por mi afán No importa porque te quiero Te quiero porque te quiero Te quiero No importa ser un cordero O ser como un lobo en celo Si me entregas tu amor Ay, qué lindo es quererte Y apretarte entre mis brazos Y vagar en cada espacio de tu cuerpo y protegerte Ay, qué lindo es quererte Ay, qué lindo es quererte Si no estás imaginarte Qué ternura ahí en tu vientre Que por dentro me enloquece Ay, qué lindo es quererte Sin pensar por qué Sin pensar por qué Por qué Tal como eres tú Sin pretender cambiarte nada 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 Tal como eres tú Tal como eres tú Salud Tal como eres tú Sin pretender cambiarte nada Tal como eres tú